¡Atrevete! Y claro, menos echar a su hermana de casa. Pues esta atrevida parece que lo quiere todo y la verdad es que no va a poder ser. Tu hermana se ha convertido realmente en una amenaza para ti y tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué? Y además, ¿qué es lo que está pasando entre tu marido y tú? Porque aquí es un momento de observar, la culpa no es de tu hermana, aquí está pasando algo que está latente y parece ser uno de esos momentos donde es momento de revisar la relación que tienes porque aquí ha saltado una alarma indicando que hay algo que no está funcionando. Empieza lo primerito por tomar una decisión. La decisión es pedirle a tu hermana que por favor salga de casa. Ella tiene que después de un año empezar a buscar otro sitio donde vivir por el espacio que estás necesitando con tu pareja. Habla con ella y explícale que entienda que no es por ella, que es por la situación. Es una situación compleja y bueno, a ver qué te dice tu hermana. Tu hermana seguro que te va a apoyar porque te quiere, porque es tu hermana. Si no lo hace, pues ya tienes una respuesta en otro lado, ¿de acuerdo? Importante cuando ella se vaya, fíjate que es tomar tu sitio, ocupar el sitio que te corresponde. ¿Para qué? Para ir a la raíz del problema. Tienes que ir a la raíz del problema que aquí van a ser las carencias que hay entre tu pareja y tú. Carencias emocionales, de comunicación, de confianza. Aquí hay mucho de lo que hablar. Te digo, no es el momento de montar el pollo, ni empezar a echar culpas, ni realmente hacer un drama de todo esto. Sino es el momento donde vas a tener que revisar con tu pareja absolutamente todo lo que ha pasado hasta ahora. Miraros a los ojos. Ser sinceros. Fíjate qué palabra, los fantasmas, ¿no? Vamos a ver los fantasmas. Ser sinceros ambos. Y desde ahí ver un poco hacia dónde vas. Porque esto, el objetivo es salvar a la pareja. ¿Sí? Muy bien. Te he dibujado una rosa. Ay, gracias, Luis. Por la rosa. Gracias. Qué bonito tenerte en Atrévete, Susana. Un beso enorme. Nah de nadie. Woo-ah. All right. Gracias por ver el video.